Porque de pronto hay cosas que no van a identificar, pero espero que la mayoría sí. Aquí es el norte que las brújulas desconocen, y este es mi pueblo, mínimo como el grado letal que le falta a la toronja, inmenso como lo puede imaginar la desmesura de los soñadores. Su origen se remonta a los años del olvido que no alcanzó a grabar sus raíces en el agua ni a prolongar el riesgo de la fecha terminada en fuego. Pero es aquí que mi pueblo es cierto, tanto como el Samán que se remonta. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.